Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo tranquilo, todo muy bien, todo perfecto, en fin. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Vamos a aprender algo rápido en este video, ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura del mismo. Aprendamos a cómo añadir o agregar marcadores en Google Chrome desde el celular, desde Android. También llamados favoritos, marcamos páginas como favoritas para crear como un acceso directo, digamos, para no perder la página. Bueno, entramos a Google Chrome, suscríbanse a mi canal, desde ya se los pido porque esto va a ser muy corto. Activen la campanita de notificaciones y por aquí les voy a dejar una lista de reproducción con muchos videos para que aprendan más cosas sobre Google Chrome. Ok, esto es rápido como les dije, accedemos a alguna página, la que sea, por ejemplo esta. Voy a entrar ahí solo para la demostración. Bueno, una vez estemos en alguna página o en este caso es un artículo de una página, vamos a tocar en los tres puntos de arriba a la derecha en estos. Miren, tocamos ahí y ahora aquí arriba, fíjense en la estrecha, eso es para añadir el marcador, para añadir a favoritos. Tocamos ahí y dice que se guardó el favorito en favoritos del celular. Bueno, ahora cómo hacemos para ver dónde quedó guardado. Se dan cuenta, por ejemplo, yo salgo del navegador y como he añadido, he agregado esa página como favorita. Entonces, la próxima vez que quiera volver a entrar, no voy a tener que buscarla de nuevo porque ya la tengo guardada. Ahora, miren, estamos en el navegador, pulsamos en los tres puntos de arriba. Ahora tocamos en favoritos. Y aquí tienen que buscar en donde diga favoritos del celular, fíjense aquí tengo 16 favoritos. Entramos ahí y abajo van a ver el que he guardado yo, a ustedes les va a aparecer así. Muy fácil y muy rápido. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.